Estamos con Dubán Velásquez, director comercial de Polito, marca licenciataria de Cotton USA. Cuéntanos Dubán, ¿por qué utilizan algodón en sus prendas y por qué lo recomendarían para los niños, por ejemplo? Bueno, básicamente el algodón es una fibra que genera un confort adecuado para nuestras prendas de vestir. Es una fibra que se adapta muy bien al tema de coloridos. Entonces, nuestra marca ofrece en su portafolio de producto un colorido donde es alegre, divertido, donde va muy acorde al ADN y a lo que le queremos transmitir en nuestras prendas. Listo. Te agradezco mucho Dubán. Mucho gusto.